Escuchen muy bien mis compas Las señas les voy a dar, para que no se me intriguen No es enemigo de Batman, pero le apodan el pingüis En el ejido lo miran, pisteando cerveza y whisky No presume de valiente, tampoco de ser dejado Menos de ser mujeriego, pero alguna se ha llevado Si le bota una plebita, en caliente tira el lazo Junto con su compa el Pancho, y con su compa el cerebro Sin olvidar a las dudas, amanecidas se han puesto Marcos y el Pokémon, disfrutando de lo bueno Que bonito es lo bonito, no se los voy a negar Me gusta vivir la vida, como lo dice el refrán Al cabo mundo ahí te quedas Nada te vas a llevar Tienes recuerdos de un compas, te fuiste amigo peluca Claro que no se me olvida, ni modo así es en la vida Siempre te recordaremos Te quiere toda la clica Se despide el compa pingüín, de todita la plebada Se va a ver dando un suspiro, de esa que llama lavada Si se les llega a ofrecer Pues ahí echan la llamada Nada 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 Y No